Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio mi nombre es Lissandra y por si todavía no me conoces por si es la primera vez que llegas aquí a Mondoyori Y bueno chicas, el día de hoy les traigo la reseñita de esta BB Cream de la marca de ColorFund Chicas, me sorprendió, la verdad es que es una BB Cream muy muy bonita, pero las dejo con el video para que ustedes vean que tanto cubre El día de hoy vamos a comenzar con esta BB Cream de la marca de ColorFund Chicas, una BB Cream es una especie como de cremita con color La CC Cream es una que ya contiene crema con color, pero un poquito más cubriente y muchas veces se acompañan de protector solar Sinceramente a mí me agrada cuando traen protector solar porque esto es así como que más completo Pero definitivamente las mejores son las BB Cream, así que pues ya aquí depende de cuáles son tus gustos, cuáles son tus necesidades Recordemos que la BB Cream jamás va a ser de cobertura completa Es como una crema con color, así como si tú le pusieras a tu crema un poquito de color y hasta ahí Estoy aplicando el primer de la marca de Arabella, este de piel de polvo de arroz Me está gustando chicas, yo creo que voy a comprar otro Y pues es así, a mí fíjense que esta BB Cream sí me gustó chicas Les voy a estar mostrando este... Cómo es esto para que ustedes lo vayan viendo Vean esta textura Vean, es una textura pues de verdad demasiado espesa Para mi gusto, aquí voy a estar aplicando un poquito más porque esta sí como que sin duda alguna Ay, no quería ni siquiera agarrarlo, ya tenía tiempo conmigo chicas Pero creo que sí es necesario, vean Es en subtonalidad rosa Tiene un pequeño subtono rosado pero saben que como que siento chicas, como que se adapta Voy a estar utilizando una esponja A mí me gustan mucho las esponjas, todavía aquí tengo un poquitito Sin duda esta línea contiene tres tonos, tres subtonalidades chicas Y acuérdense que esta tiene creo que protector solar 15 Entonces recuerden que ustedes en las luces lo van a ver un poquito más claro Yo en persona no tanto Y recordemos que esta es solamente una crema con color Tal cual una base, no lo es Voy a estar agarrando el restante chicas Sin duda alguna esta también la podemos aplicar hasta con las manos Pero yo no suelo aplicarla con las manos chicas Porque no sé Definitivamente vas a llegar al punto en que te acostumbras Fíjense que yo siempre traté de aplicarme la base con las manos y nunca pude Siempre fue así como que me quedaba pasteloso Y hasta la de bisuque fue la primera que yo usé Y yo dije no Vean Obviamente me veo más blanca pero ahorita se va a acomodar con los polvos Voy a estar agarrando otro poquitito Casi nada Y vamos a estar aplicando aquí donde tengo mis Pues al decirlo Mis pequitas más pronunciadas Obviamente no me va a cubrir ojeras Tengo muy pocas pero de todas maneras no me las va a cubrir Ahí está Se ve muy bonita la piel Definitivamente se ve como una crema con color Voy a estar aplicando corrector Aquí tengo el corrector Vamos a estar aplicando el corrector Yo estoy usando el de Pink Up chicas por si quieren saber No mucho como se pueden dar cuenta Es una sacadita y la verdad una sola a mi es suficiente Ahí está Para mí esto es perfecto Con esta mano no sé pero ya me cansé con esta Ahí está chicas La verdad es que se ve bien bonita la piel Esto es por si tú no quieres una aplicación todos los días De una base de maquillaje así tan intensa La verdad es que a mí esta BB Cream me ha estado gustando mucho Y vamos a estar agarrando tantito polvo Yo lo que hago así no me gusta ponerlo Yo lo aplico aquí y lo presiono Y vean prácticamente pareciera que no tiene nada Pero si tiene chicas Y voy agarrando poquito y este poquito la verdad es que me alcanza Súper súper bien Y empiezo a cubrir No se me espanten Si yo sé que me veo blanquita Pero esto es por las luces Porque también mis luces son Son este Blancas Porque si pongo cálidas me veo muy Muy oscura chicas Ahí se bajó Ahí está Y ahorita le vamos a dar el contorno con el iluminador Con el rubor Y con todo lo que se necesita Y van a ver que se trabaja súper bien Súper súper bien Que se trabaja esto Vamos a estar agarrando Mi paleta Esta de tu face Chicas esta paleta Tiene añísimos Que yo la Yo la compré Y la verdad es que Me ha gustado mucho chicas O sea realmente para mí Si ha sido Una buena inversión Vamos a estar agarrando El polvo de aquí Y este de acá Primero voy a aplicar este Para hacer los contornos Realmente nada más un toquecito chicas No crean que Yo me hago el gran perfilado Y vamos a estar agarrando Este que es así como Como bronceadito Este de aquí Ahí así Y como quiero un rubor Pero aquí casi Los rubores no se ven así Voy a estar agarrando Mi paleta De De jafra Que siempre Creo que Esta les dije que Me encanta Yo le regalé la mía mija Y me quedé con esta nueva Voy a estar agarrando Pues un tono De estos de acá abajo A mí me encanta combinarlos Así que voy a estar agarrando Estos tres Los tres de arriba Este tester Está buenísimo chicas Porque este tester Sin dudas Lo sigue teniendo jafra Muchos de sus rubores Todavía lo sigue teniendo jafra Entonces No ha cambiado mucho Ahí está Para mí En la persona En la vida normal Diaria Si ustedes me vieran de frente No se ve tan blanco esto Se ve muy Muy ligero O sea Se ve algo claro Pero no tanto De hecho No compite tanto Mi rostro Con la cara Pero obviamente Las luces están muy intensas Este Voy a terminar el maquillaje Y regreso con ustedes Para que ustedes estén viendo Cómo Cómo se está llevando a cabo Esta base Esta BB cream Más bien porque no la podemos Catalogar como base Sino una crema con color Chicas Simplemente Acomodé las luces Porque como yo uso luz blanca Se ve muy blanca Pero vean Este es el tono que queda Por eso les digo Que muchas veces Aquí juegan contra nosotras Las luces No es tanto Ni el celular Ni nada Sino que Si es luz natural Si es luz artificial La verdad es que Como que sí Sí juega mucho Ese papel Y bueno Ya las veo en un ratito Bueno Bueno chicas ¿Qué les puedo decir? Miren Este es el resultado Ya como ustedes se dieron cuenta Adapten las luces Para que ustedes vean De tal manera De que la BB cream Tiene tres tonos Claro, medio Y oscuro Así que ustedes Pueden adaptar la BB cream Si ustedes sienten Que les queda muy clarita Le pueden poner Una gotita De corrector Oscuro Y con eso La pueden oscurecer Chicas Esto simplemente Es una crema Con color Es como si Te estuvieras aplicando Tu crema normal Pero con color ¿Qué es lo que va a hacer? Es que va a unificar Pero déjenme les digo Que sí siento Que tiene cobertura O al menos Ya con el polvo Siento que Mi polvo Es traslúcido Este es el Traslucen Sí, este es el Traslucen Y mi polvo No tiene cobertura Ni nada Por el estilo Y siento que se adaptó Muy bien al rostro Siento que es una BB cream Muy buena Ojo Si eres de piel grasa No te la recomiendo Esta BB cream Si la siento Un tantito grasa Pero la siento Como que te puede gustar Y no ¿A qué me refiero? La puedes estar utilizando Que te gusta Unas 3-4 horas Y va a estar bien Pero si tú tienes Un día muy ajetreado Te recomendaría Que mejor usaras Una base normal La ventaja Es de que esta BB cream Tiene protector solar Ojo No sustituye El protector solar Te tienes que estar poniendo A fuerzas protector Pero bueno Si eres de piel mixta A seca Creo que te va a gustar Creo que Cobertura Tiene la cobertura Suficiente De una BB cream Ojo Siempre que ustedes Compren una BB cream Recuerde que no Tiene cobertura Eso Ténganlo Muy en cuenta Y obviamente Si les recomiendo Que se pongan Un primer Y sus cremitas Abajo de esto Y bueno chicas Pues que más Les puedo decir Sobre el producto A mi me encantó Me gustó mucho La verdad Es que no le tenía Muchas expectativas Tengo otras BB cream Si pero Como que nunca fui De ellas Pero esta me agradó O sea Tiene cobertura Ligera Pero es la cobertura Que realmente A mi me gusta Con las bases Así que no tengo Tanto problema Con el tema Cobertura Siento que lo puedo Las poquitas marquitas Que se llegan a ver Siento que las puedo Tapar con el Con el rubor Con el Con el contorno Y Para mi Es un si De igual manera Recuerda que si tu tienes Marquitas O granitos O manchitas Este producto Pues Se te van a seguir viendo Y bueno chicas Yo me despido No sin antes invitarlas A que si el contenido De este canal Les agrada Me regalen su like Su comentario Y su suscripción Y si el contenido De este canal Ya se los dije Bueno Yo me despido Hasta la próxima Chicas Ando super nerviosa Ahorita se van a dar cuenta Porque